Es hijo del campanero del templo. La devoción que heredó el artista la plasmó en sus pinturas y esculturas religiosas. Sin embargo, su trabajo más importante y extenso se encuentra en los retratos. Es considerado uno de los pintores más apreciados del arte mexicano del siglo XIX. El autodidactismo no fue un hombre que se conformara con saberse dibujante. No está documentada de ninguna manera su estancia o presencia en alguna escuela. Hermenegildo Bustos. Esta historia de aficionado pintó en especiales del 22. Estreno domingo 21 horas.